hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo responderemos una pregunta muy interesante es necesario cargar nuestro teléfono nuevo 8 horas comencemos no es un secreto para nadie que cuando compramos un teléfono nuevo por lo general todos tenemos la costumbre y a veces el vendedor nos los recomienda de que tomemos el teléfono y lo coloquemos a cargar 8 horas casi todo el mundo lo hace por seguridad es decir tomamos el teléfono recién comprado apagado y lo enchufamos a nuestro cargador para posteriormente iniciar el proceso de carga durante 8 horas es esto correcto bien hoy en día aunque todavía los vendedores de telefonía nos siguen recomendando esto la verdad es que no es necesario las baterías que tienen incorporadas los teléfonos de la actualidad no son de la misma tecnología que las baterías anteriores las baterías de litio por el contrario que son las actuales pueden cargarse de forma más rápida y no necesitan un proceso de carga lento de 8 horas para poder empezar a funcionar de hecho si colocas tu teléfono durante 8 horas lo que estás haciendo es estropear la batería lo ideal es que sencillamente cargues el teléfono hasta que llegue al 100% eso sí puede que esté descargado el teléfono obviamente y requiera una carga de una hora y media o de dos horas para luego sencillamente poder funcionar con normalidad siempre que uses un teléfono móvil y necesite carga no lo cargues más de una hora y media o dos a veces ni siquiera es bueno que llegue hasta el 100% porque las baterías más actualizadas sencillamente requieren un 25 o un 30% de carga es decir cuando ya tu teléfono esté en un 30% lo cargas otro 30% más es decir hasta el 60% y ya puedes desconectarlo y trabajar con normalidad lo que si no es bueno es que dejes que el teléfono siga funcionando cuando ya le queda menos de 30 o 20% de batería porque la batería del teléfono como tal y el móvil en sí empiezan a sufrir por un bajo rendimiento y por baja energía ok otra cosa que no es recomendable es que tomes el teléfono mientras esté cargando y lo empieces a usar por lo general es un consejo que casi nadie toma en cuenta pero si es muy importante porque cuando el teléfono está en uso y se está cargando la temperatura se eleva mucho y esto afecta al móvil así que ya lo sabes no necesitas cargar tu teléfono ocho horas una vez que lo acabas de comprar sencillamente deja que carga hasta el 100% tampoco es necesario someter el teléfono toda la noche a que se cargue porque te fuiste a dormir y sencillamente quieres amanecer con el teléfono cargado al 100% así que mucho cuidado con esto porque te va a dañar la batería ahora que ya conoces toda esta información ponla en práctica pero también apóyanos con un like suscríbete a nuestro canal de youtube y sigue pegado a nuestra página mira como hacerlo puntocom te esperamos